Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Cambios legislativos, incertidumbre, bloqueos en la negociación. Al sector seguros no le ha afectado especialmente la crisis. De hecho, las oportunidades de futuro no paran de desarrollarse. Aún así, no es un sector ajeno a los efectos de la crisis. Lo peor que tiene el sector de seguros ahora mismo es la incertidumbre que vive en general la economía. Y cuando se vaya despejando esa incertidumbre, seguramente todo se irá aclarando. Se están generando oportunidades, como las pólizas de salud, pólizas de protección jurídica, sistemas de planes de pensiones o también de las pólizas de ahorro. Lo cierto es que en estos años de la crisis las mutuas no solamente no han dejado de dar resultados económicos positivos, sino que muchas de ellas han incrementado esos resultados económicos. Básicamente porque de la misma manera que se han reducido el número de ingresos, se ha reducido también exponencialmente el gasto. Las personas cada día sufren menos bajas laborales, sufren menos accidentes de trabajo y los procesos de incapacidad temporal cada día duran menos. Hay mutuas que desde el año 2008-2009 han ido mejorando sus resultados económicos año tras año, con lo cual se contradice un poco esto de la utilización de la crisis y de la austeridad como justificación para rebajar los salarios de los trabajadores. Lo que yo creo que fundamentalmente está pasando en el sector es que nos han cambiado las normas legislativas. Antes cuando nos entrábamos a negociar, lo que hacíamos era fundamentalmente negociar las condiciones económicas, de jornada, etcétera, pero ahora es que parte de esas reglas del juego que antes no había que negociarlas, las estamos empezando a crear otra vez, como es coordinación normativa o ultraactividad. Entonces los negociadores nos estamos encontrando con que se está teniendo que crear un nuevo camino, que antes ese camino cuando ibas a la negociación estaba hecho y ahora tenemos que estar haciendo ese camino entre todos y está siendo difícil. Tras casi nueve meses de bloqueo para llegar a un acuerdo con respecto a la dotación de recursos para la negociación, se ha evidenciado la cruda posición de las patronales que incluye bajada salarial, aumento de jornada, eliminación de complementos y eliminación de conceptos de previsión social, unido a la aplicación de la reforma laboral en aspectos tan importantes como la ultraactividad y la coordinación normativa. Desde Comisiones estamos simultaneando las acciones de carácter sindical con las acciones legales. Recordáis que desde el recorte del 5% hicimos concentraciones, recogidas de firmas, hemos acudido al defensor del pueblo y por último hemos planteado un conflicto colectivo en el que por un lado buscábamos que se declarara ilegal la norma del recorte del 5% y por otro lado se declarara que esa aplicación del 5% tendría que ser sobre la masa salarial y no sobre los salarios individuales. Ese conflicto colectivo hoy por hoy está en el supremo pendiente de resolución de sentencia y por tanto ese conflicto concretamente está en esa vía. Luego tenemos dos conflictos distintos posteriores, que es por dejar de aplicar las tablas salariales del convenio sectorial, tanto en el año 2010 como en el año 2011. Los del año 2010 también están pendientes de resolución en el supremo y los del año 2011 los vamos a iniciar en los próximos días. Este año hemos retomado la negociación con más agilidad. Estamos ya haciendo pequeños acercamientos, pequeños acuerdos. Desde hace dos semanas estamos teniendo semanalmente reuniones de trabajo, un bloque de trabajo donde estamos coincidiendo en muchas propuestas, las patronales y los sindicatos, y parece que esta velocidad que está adquiriendo ahora otra vez el convenio es una velocidad que nos va a llevar a probablemente con dificultades de seguro porque hay que cerrar temas muy importantes como es el económico a que esperemos que haya convenio y que el convenio dé estabilidad al sector y ayuda a que se desbloqueen otras situaciones de negociación en otras empresas. Consideramos que el convenio sectorial sigue siendo la mejor herramienta para la vertebración del sector y hemos propuesto a los patronales que lo asuman como elemento común de aplicación. Proponemos mecanismos de conciliación y arbitraje para que en el supuesto de ausencia de acuerdos no pueda quedar extinguido tras el periodo de ultraactividad. En las últimas reuniones hemos vislumbrado ciertos signos de acercamiento que esperamos se materialicen en las próximas semanas y podamos alcanzar un principio de acuerdo. No nos queda otra que seguir movilizándonos. La movilización es la única fuerza que nos queda porque la vía legal, aunque efectiva, sí que se dilata en el tiempo muchísimo. Una resolución del Supremo puede tardar de 5 a 6 años desde que se plantea la demanda original. Entonces, o los trabajadores o las personas que trabajamos en la mutua somos capaces de organizarnos a través de la afiliación a los sindicatos y de la movilización, tanto en las huelgas generales, en las concentraciones y en las manifestaciones para exigir que se aplique nuestro derecho, pues estamos perdidos. Si luchamos podemos perder, si no luchamos estamos perdidos. Y hasta aquí el programa de esta semana. Nos vemos en 7 días, aquí en Confía Televisión.